A punto ya realmente, esperemos que no surja nada, ningún imprevisto, como ha sucedido en las dos anteriores. Hemos acordado sacar una cantidad importante de expedientes, entre ellos la emergencia en el área de seguridad, después aprobaron una serie de convenios, la creación de una comisión de seguimiento de todos los expedientes. Bien, yo creo que todos hemos logrado consensuar entre todos los bloques y tiene acciones muy puntuales a desarrollar por este Consejo, que va más allá de las atribuciones normales que cualquier establecimiento como este tiene. ¿Y la oposición no dio cuero? No lo sé, eso sabrán ellos, yo la verdad que desconozco. Sé que comenzamos la sesión, se levantan, se van, quedamos sin cuero, esperamos un tiempo provincial y nos fuimos. Y la verdad que son situaciones que creo que deben erradicarse de la política, son cosas que, bueno, querer intimidar, apretar y demás, cuando la realidad es que lo que nosotros queremos es claridad para la gente. Acá los fondos del municipio no se manejan con la transparencia que deben manejarse. Bueno, nosotros pedimos cosas, por suerte se lograron, y bueno, se va a hacer la sesión y vamos a aprobar la emergencia eléctrica. Pero la vamos a aprobar dentro de las normas que nosotros queríamos, que es con la transparencia que tiene que estar, que esté una comisión que lo controle. Y bueno, la realidad es que todas las cosas que hemos pedido no hemos podido acceder a ningún tipo de documentación. ¿Qué pasa con el nombramiento de cargos también que estaba ahí en un tema a tratar? Bueno, nosotros, a ver, decidimos que pase a comisión eso. Es un tema para analizarlo, acá no hay concursos. El personal municipal, creemos nosotros, está perfecto que se lo jerarquice, pero tiene que haber concursos. Pero además había cargos políticos, los cuales han quedado excluidos. Si yo estoy hablando, a ver, de cada, a lo que viene en el municipio, de reducir al 30% la planta política actual, ¿cómo vamos a nombrar nuevos cargos? Esto es por proximidad de las elecciones que deciden nombrar gente. Bueno, aparentemente, bueno, en la voz legislativa se pudo hacer, digamos, atender un acuerdo y un consenso, según nos transmitió a nosotros en nuestro jefe de bloque, porque yo no participo de las reuniones, participan los presidentes de bloque. Pero parece que hay un acuerdo, en principio, para acompañar, por lo menos, todo lo que tiene que ver con favorecer a los vecinos, o sea, con los convenios en donde en realidad traen algún beneficio para los vecinos. Eso fue lo que acordamos. Y había convenios que tienen que ver con el asfalto, con algunos cargos de enfermería que se necesitan en salud, mejoramiento para las escuelas, la emergencia en el tema de la luz, porque también eso posibilita la posibilidad, digamos, valga la redundancia, de traer recursos a través de declarar la emergencia de la luz, ¿no?, eléctrica. Y costó tres sesiones, porque las otras dos, la oposición nos dejó sin cuórum, y bueno, qué sé yo, es el folclore de la política. La verdad que a mí me parece que es mucho más sano poder discutirlo y consensuarlo, porque en realidad todos los que estamos acá, seamos parte del gobierno, ¿no?, como en este caso que yo soy oficialista, estamos votados por un porcentaje de la sociedad que nos da un mandato. Y el mandato que nos da no es que rosquemos nada más, la verdad, el mandato político que nos da es que defendamos sus intereses. Gracias. Gracias.